Voceros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras y otros representantes del Corregimiento de Huacochito dialogaron con la jefe de la Oficina Jurídica de Corpo Cesar, Liliana Cadena Barrios, para establecer acuerdos que permitan darle solución a la problemática socioambiental que padece esa población ante la explotación de material de arrastre en la margen izquierda del río Cesar. Durante la reunión, se pudo establecer el desarrollo de una próxima mesa de trabajo en la que participarán voceros de la Comunidad de Huacochito, funcionarios de Corpo Cesar, de la Agencia Nacional de Minas, la Alcaldía, la Gobernación, la Policía Ambiental, entre otros, donde se tendrá la oportunidad de exponer la problemática, los avances del proceso que adelanta la Corporación Autónoma Regional del Cesar y las inquietudes de la comunidad. Mediante la resolución de creación de Ares, se dio un plazo para que presentaran o hicieran el estudio de impacto ambiental, el estudio de licenciamiento ambiental, pero a raíz de la contingencia, se nace o sale otra resolución donde se extiende, se dice una vez se suspenda o se termine la declaratoria de emergencia, tendrán tres meses más para que puedan presentar los estudios. Por lo tanto, podrán explotar siempre y cuando se ciñan a los alineamientos ambientales y de manera manual. El representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Huacochito, Carlos Adrián Guillén Churio, destacó el anuncio que hizo Corpo Cesar de actuar como garante en el proceso y aseguró que tienen buenas expectativas en torno al desarrollo de esa mesa de trabajo en la que se plantearán dudas, inquietudes, avances del proceso y alternativas de solución. No podemos ser ajenos tampoco a lo que la misma Constitución, a través de la Ley 99, nos da la posibilidad de un desarrollo sostenible. No podemos ser ajenos de que sí existen minerías y que hay gran minería, mediana minería y pequeña minería y que estas personas tienen un argumento también social y que están intentando legalizarse y cumplir con unos alineamientos técnicos, unos alineamientos ambientales y nosotros como corporación debemos hacer el acompañamiento para vigilar y salvaguardar los recursos naturales. El levantamiento de la medida preventiva a los paleros de Huacoche será otro de los temas que se analizarán en la mesa de trabajo, lo mismo que la necesidad de seguir desarrollando visitas de campo por parte de las autoridades para verificar si se sigue realizando extracción de material de arrastre en el río Cesar y los daños ambientales que están generando en esa fuente hídrica. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar Cesar, 316-808-7016.